Buenos días a todas y todos. Vamos a celebrar la Mesa Redonda Detección, Atención y Recuperación de la Mutilación Genital Femenina y de la Ablación en el Ámbito Sanitario. Quiero dar las gracias muy personalmente a UNAV y tanto al Ministerio de Sanidad como al Ministerio de Empleo que han hecho posibles estas jornadas. Es para mí una oportunidad y un gran honor presentar a mis colegas médicos comprometidos en la asistencia proactiva a las mujeres víctimas de ablación y de diversos tipos y diversas modalidades de mutilación genital femenina. Antes de darles la palabra, simplemente quiero añadirme al voto de esperanza que han realizado las ponentes anteriores. En el sentido de que invito a todos y todas las participantes a que reviséis buenas prácticas que se están realizando en diferentes aldeas, en diferentes puntos geográficos del continente africano que suman la sensibilización, como antes se ha mencionado, de la población y especialmente de la población femenina en contra de las prácticas de mutilación genital femenina con un enfoque antropológico de salud pública intercultural. ¿Eso qué significa y en qué se concreta? Se concreta en que en bastantes puntos y aldeas africanas en este momento se están llevando a cabo fiestas, ritos de paso entre mujeres con grandes fiestas, con grandes honores hacia las niñas, niñas y adolescentes, sin ablación. Y eso es muy importante porque en la línea que comentaba antes magistralmente Amelia va al cárcel, esos ritos de paso globalmente son importantes para las comunidades, pero se están configurando con la ayuda de profesionales, no solo de profesionales occidentales externos, sino también de asociaciones de mujeres africanas locales, este tipo de rito de paso sin ablación. Y eso creo que abre una gran perspectiva de esperanza y que fundamenta un poco el voto que antes ha hecho un público Amelia va al cárcel y es que posiblemente dentro de 50, 60 años la ablación será anecdótica, esperemos. Bien, dicho esto, quiero pasar a presentar a mis colegas. Me rodean a mi izquierda el doctor José Manuel de Besa. El doctor José Manuel de Besa, que muchos y muchas de vosotros seguro que vivís en Madrid le conocéis, es cirujano especialista en la fístula obstétrica, que es uno de los grandes problemas, de los grandes, podríamos decir, efectos secundarios de las diversas formas de mutilación genital femenina. Él trabaja en el Hospital Universitario Ramón y Cajal y también en el Hospital Ruber Internacional y desde ahí va ayudando con su sabiduría técnica, con su sabiduría humana a tantas y tantas mujeres víctimas. A mi derecha, el doctor Pedro Barrisoldevilla, especialista en ginecología, especialista también en reconstrucción genital, posablación, que como seguramente también muchos y muchas de vosotros sabéis, trabaja en la Fundación de SEUS, en Barcelona, en el apartado, en el ámbito de salud de las mujeres. Finalmente, pero no por eso menos importante, la doctora Ana Moya Martínez es pediatra, pediatra en una pequeña ciudad de Cataluña, no tan pequeña, pero bueno, en comparación con otras, en la Bisbal, y es miembra activa del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y Estudio de Prácticas Tradicionales Perjudiciales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Participación que hay que celebrar, especialmente porque hasta fechas recientes era poco frecuente que los médicos, las médicas, los profesionales sanitarios se involucraran en grupos donde, como también antes he apuntado, lo necesario que es, están presentes las perspectivas y las miradas de otras profesiones. Dicho esto, voy a irles dando la palabra por orden de intervención en el programa. Por tanto, doctor Pedro Barri Soldevila tiene la palabra. Daré un cuarto de hora, al cuarto de hora realmente caerá implacablemente el reloj, con el fin de que pueda haber un coloquio posterior. Gracias. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, evidentemente, muchísimas gracias a UNAV y a todo el equipo organizador por haber contado con nosotros y por habernos dado la oportunidad de explicar el alcance de nuestro proyecto y no solo es motivo de agradecer el estar aquí, sino el apoyo que organizaciones como UNAV nos dan para que esto lo podamos seguir haciendo. También quiero aprovechar y me van a permitir la licencia de que ya que tengo en la mesa a Manuel De Vesa, digamos que él es un poco quien sembró el gusanillo de mis inquietudes personales, no solo por la cirugía de la reconstrucción, sino por la cirugía en general y siempre que puedas te lo agradeceré y si lo tengo que hacer públicamente no tendré ningún problema en hacerlo así. Este es uno de los primeros viajes que tuve oportunidad de hacer con Manuel y su equipo a África a operar con ellos. Bien, nosotros en 2007-2008 tuvimos la oportunidad de poner en marcha en Barcelona un programa de reconstrucción de mutilación genital. Ello viene de que tuvimos la oportunidad de aprender la técnica de un urólogo francés, del doctor Pierre Foldés y al volver a España pues dijimos vamos a ver si podemos acceder a estas pacientes y ofrecerles esto. Ahora es ajustarme al tiempo, la primera parte de la charla sobre la envergadura del problema pues la voy a pasar bastante por encima. Seguro que he aprendido mucho más de lo que yo les puedo explicar oyendo las charlas precedentes. Entonces, un poco en la línea de lo que ya he oído esta mañana saben ustedes que hay tres tipos de mutilación en base a la radicalidad. La OMS digamos que intenta estandarizar un tipo de clasificación médica que se utiliza por ejemplo para los tumores equipararla a la mutilación y realmente como la mutilación no es siempre igual, no es fácil ajustarlo pero la tipo 1 es la que se limitaría al clítoris, la tipo 2 es la que incluye también los labios y la tipo 3 es la que los labios mayores están cerrados. Curiosamente hay un porcentaje no desdeñable de mutilación tipo 3 en la que una vez se separan de nuevo estos labios debajo hay un clítoris prácticamente normal pero bueno no es lo habitual. Pretendo dar un enfoque un poco más desde el prisma médico pero entiendo que en el entorno quiero que entiendan un poco cómo lo viven estas mujeres y no tanto la parte quirúrgica estrictamente pero es innegable hacer hincapié en una charla como la mía en las secuelas que puede tener la mutilación. Hay unas secuelas que podemos dividir en secuelas a corto plazo y probablemente son las más graves pero no las que vamos a encontrarnos en nuestro día a día aquí en España. es fácil pensar en el riesgo elevado de hemorragia de infección en infecciones importantes como el HIV y que pueden llegar a la muerte y a largo plazo pues son el tipo de pacientes que nosotros encontramos en nuestro día a día problemas urinarios problemas genitales asociados a esterilidad a su sexualidad y al momento del embarazo y la época de embarazo y parto y no cabe duda que hay unas secuelas sexuales importantes que van tanto en la esfera física por la mutilación física como en la afectación psicológica que va a depender de factores que a veces no los pensamos como por ejemplo la edad a la que se ha hecho la mutilación el país de origen el tipo de mutilación que luego estaré encantado de discutirlo con ustedes. Es tremendo lo que puede ocurrir esto no son más que imágenes reales de lo que se ha comentado en la charla anterior de lo que puede pasar a nivel de pues en un parto que la cabeza queda ahí estancada fístulas obstétricas como ven arriba granulomas o cosas que se convierten no normales como pues la manera como esta niña que está empezando a hacer una inducción anestésica pues como está orinando en vertical cosa que no es como las niñas orinan. ¿Qué hacemos nosotros y qué ofrecemos nosotros? Bueno pues nosotros desde desde Barcelona lo que intentamos en el entorno en el que yo trabajo no olviden que es una institución universitaria privada con el apoyo de una fundación que nace del servicio de ginecología al que yo pertenezco entonces nosotros dijimos tenemos que intentar acceder a estas mujeres y tenemos que ofrecerles esta técnica de forma gratuita y por eso aprovecho siempre para agradecer el apoyo de la fundación y de quien da apoyo a la fundación para que este programa pueda seguir adelante. en lo estrictamente médico hacemos una evaluación primero psicosexual de las pacientes primero para descartar cualquier psicopatía y también para ver cómo están cómo se encuentran en su situación cómo es su vida sexual y desde el punto de vista ginecológico evidentemente tenemos que ver el tipo de mutilación para ajustar la técnica a hacer un poco como un traje a medida. básicamente la práctica totalidad de las mujeres con ablación se van a poder beneficiar de una reconstrucción y vamos a hablar básicamente de dos técnicas la reconstrucción de la reparación de la zona del clítoris y la defiulación que es la reapertura de lo que se ha cerrado en la tipo 3. El tipo de paciente el tipo de mujer que nos viene a encontrar a nosotros suele ser una chica joven si no nacida en nuestro país venía a nuestro país de muy pequeña muy adaptada a nuestras costumbres muy bien relacionada y con una rabia interna por ser diferente yo creo que un concepto que yo puedo aportar de lo que he aprendido con estas mujeres es que entiendo que cuando una mujer es una mujer mutilada en África entra dentro de lo normal si me permite utilizar la palabra normal en tanto a que es muy frecuente ser una mujer mutilada pero cuando estas mujeres vienen aquí se sienten diferentes el problema psicológico aumenta y el sentirse diferentes es algo que en general a nadie le gusta llegan a nuestro centro intentamos que de la manera más rápida y más sencilla posible al principio de nuestro programa tuvimos dos limitaciones importantes una de ellas la primera fue acceder a que vinieran nuestras pacientes establecimos bien definido el programa hicimos una buena comunicación en medios diciendo que lo haríamos que los resultados tenían que ser buenos que lo haríamos de forma gratuita tardamos casi un año en poder intervenir a la primera paciente pero esto es algo que ahora ya son las propias pacientes las que nos están acompañando en el proceso y la segunda limitación en los tiempos que corren fue la limitación económica pero gracias al apoyo de la fundación y a la visibilidad del proyecto pues también es algo que nos permite estar tranquilos ¿qué hacemos? pues hacemos la primera visita aprovechamos para hacer una revisión ginecológica general y hablamos en cada caso en cada paciente de las expectativas que les podemos ofrecer inicialmente el equipo de psiquiatría se dedicaba a evaluar previa y posteriormente al proceso pues como como se encontraban las pacientes y nos es grato poder anunciar que desde el año pasado pues el equipo de psiquiatría que sea parte del equipo que se ha dedicado enteramente a esto son capaces de ofrecer estrategias de intervención y de apoyo y de seguimiento a las pacientes lo cual realmente supone una novedad importante es una cirugía que se realiza que se ha ido simplificando en el tiempo como muchas de las intervenciones quirúrgicas la podemos realizar en régimen prácticamente ambulatorio dependiendo del entorno donde venga la mujer tiene que realizar unas curas a domicilio relativamente sencillas que les enseñamos a hacer hacemos un control prácticamente quincenal durante el primer mes y medio después de la intervención el clítoris queda expuesto completamente como verán en alguna imagen después y se trata de ir haciendo curas hasta que esto queda bien epitelizado bien cubierto de piel a partir de entonces que suele ser entre los dos meses dos meses y medio autorizamos reanudar su vida sexual y no es hasta los seis meses que hacemos una última valoración de la paciente esto es un ejemplo de los cuestionarios la técnica muy someramente no voy a entrar en detalles técnicos este es Pierre Foldés es un urólogo al que se le ocurrió recuperar una técnica un poco abandonada de alargamiento de pene en la que lo que se hacía era seccionar el ligamento suspensorio que aguanta el pene al pubis y adaptarla a la reconstrucción de clítoris esa técnica como alargamiento de pene se dejó de utilizar porque al seccionar el suspensorio se alargaba el pene pero se perdía la capacidad de erección y en cambio el clítoris la verdad es que hacer esto nos permite ir a buscar lo que queda el clítoris anatómicamente es un órgano que mide unos 10 centímetros aunque externamente pues hay unos 3 o 4 con lo cual siempre queda algo de clítoris después de todo tipo de mutilación y esto es algo importante y es algo que nos preguntan las pacientes y lo que nosotros colocamos en la zona que le corresponde estar el clítoris es su propio clítoris no es ningún material externo ni es otra parte del cuerpo y ese es el secreto el secreto de la técnica es ir a buscar lo que queda de clítoris desinsertarlo de donde está y anclarlo en su zona normal en la parte más externa y hacerlo preservando su aporte vascular y su aporte nervioso todo esto se puede hacer con un aprendizaje en menos de una hora de tiempo quirúrgico y la verdad es que los resultados son muy buenos los resultados son muy buenos a nosotros como médicos nos gustan las técnicas que pueden ser reproducibles y estandarizables quiere decir que podemos hacer siempre lo mismo y cualquiera que tenga interés en aprenderlo puede obtener resultados similares la restauración anatómica alcanza casi el 90% de los casos que entendemos por restauración anatómica pues algo tan sencillo aunque parezca frívolo una de las primeras pacientes recuerdo que me lo decía y yo pensaba no estamos haciendo esta técnica para esto pero ella me dijo yo lo que quiero es no tener que dar explicaciones y pues tiene toda razón como es normal pues es de lo que se trata de que a ojos de un profano pase desapercibido que nadie se encuentre de repente sorprendido por ver los genitales de una mujer y lo que es también muy interesante es que conseguimos una mejora de la estimulación sexual en alrededor de un 70-75% de los casos y esto es algo que es muy importante el secreto no es más que es que exteriorizamos el criterio que estaba escondido este porcentaje estos son detalles técnicos que podemos pasar este porcentaje evidentemente tiene sus matices no todas no este 75% tienen una satisfacción sexual plena en todas las veces que tienen relaciones es cierto pero tenemos que pensar que la mayoría de ellas y esto lo hemos aprendido evaluándolas antes y después la mayoría de ellas tienen un déficit de estimulación sexual muy importante con lo cual el porcentaje de pacientes satisfechas es muy elevado tanto si la respuesta sexual es completa en todos los intentos como si lo es en la mayoría como si es en alguno de ellos por analogía una cirugía funcional clásica que hacemos en ginecología como puede ser la incontinencia de orina la paciente que acude a nosotros para operarse incontinencia de orina quiere que no se le escape nada ni una gota de orina porque es lo que recuerda en su vida entonces ahí la expectativa es mucho más exigente en este caso tenemos esta ventaja de que antes la función no estaba muy establecida y tenemos la segunda ventaja que la mujer viene muy motivada y muy ilusionada con desmarcarse de la mutilación e ir en contra de todo lo que la mutilación supone y psicológicamente está muy motivada para apuntarse como ven en nuestro programa lo que hacemos son comunicarnos mucho con asociaciones charlas con posibles candidatas uno de nuestros objetivos también es formar a otros profesionales para acercar la técnica al resto de profesionales y que esté más cerca y que la haga más gente y si puede ser en ámbitos muy dispares es de las cosas que más nos está costando a título de ejemplo fotos muy sencillas muy claras esto es un antes y después inmediato como ven se puede reconstruir y dar forma a un órgano que evidentemente puede acabar pasando desapercibido esto es como este mismo clitoris está al mes y medio mes y medio dos como ven ya está epitelizado lo único que le falta es pigmentarse coger el color del resto de la piel pero entienden que una vez esto haya ocurrido va a pasar desapercibido y si además funciona pues será un éxito de tratamiento lo mismo ocurre con la mutilación tipo 3 evidentemente es mucho más agresivo pero el resultado también es muy agradecido hasta ahora día de hoy gracias a todos los apoyos pues hemos operado ya más de 50 casos con pocas complicaciones y con resultados muy similares a lo que ya describió en su momento el doctor Pierre Folders y desde aquí antes de terminar simplemente agradecer como les decía el apoyo del equipo de psiquiatría sobre todo por esta nueva aportación que es intervenir en el seguimiento psicológico de estas pacientes y para terminar quería yo creo que no podemos dejar de si me pueden conectar el clip de vídeo que les he pedido el audio porque teníamos que conectarlo han dicho que lo pondrían yo creo que es importante tener el testimonio de una paciente que les explique un poco cómo puede funcionar esto he vivido siempre privada de una cosa que es esencial para una mujer que nunca he sentido nunca he sabido fui a ver un ginecólogo por la primera vez aquí en Europa cuando me miraron me miraron como una persona rara como un bicho raro y empezaban a llamarse de una en una para ver entonces yo me di cuenta que realmente yo era muy diferente de las demás y que algo no no iba y volvía a casa llorando hecho polvo con rabia interior porque no podía confiarme en nadie con nadie no tenía a quien hablar de esto y me dolía intenté buscar por internet y vi la página en francés de un doctor en Francia que estaba haciendo la reconstrucción era como un sueño para mí no me lo creí y me dijo hay un doctor que se llama doctor Barry está en la clínica de Sheuss hace la reconstrucción y a lo mejor te puedes volver a quedar normal no dormí esta noche no podía dormir hablé con él y por la primera vez supe lo que me habían hecho todas estas preguntas que no he podido hacer a nadie vale él me dio bastante confianza para hacerle todas las preguntas y me respondió de maneras tan claras que ya estaba bastante satisfecha estoy contenta por haber cruzado en mi camino una persona como el doctor Barry que es una persona que está ayudando gente como yo y mucha más gente gratuitamente sin pedir nada en cambio me he vuelto a sentir plenamente mujer y muy orgullosa de ser lo que lo que lo que soy ahora una mujer completa es dormir despertarse y cambiar completamente de vida bueno estamos súper en tiempo voy a dar la palabra al doctor José Manuel de Besa que habrá que hacer un pequeño cambio de escena hola buenos días quiero en primer lugar como es natural agradecer a la organización por la invitación que me han hecho hablar de este tema que tanto me apasiona desde el punto de vista quirúrgico como desde el punto de vista digamos humano emocional y también que el ministerio de sanidad haya prestado sus instalaciones para que un evento de estas características se pueda celebrar aquí yo no voy a hablar de mutilación genital yo soy cirujano fundamentalmente cirujano digestivo la razón por la que yo empecé a tratar todas estas pacientes y a interesarme tanto en este tema fue por mis idas a África especialmente primero a Camerún pero ahora fundamentalmente a Madagascar y también a Liberia en donde entré en contacto con el drama que supone la fístula obstétrica la fístula obstétrica también conocida como la herida innombrable es una comunicación que se produce entre la vagina y la vejiga o el recto como consecuencia bien de un parto obstruido o de un traumatismo o especialmente en los casos de violencia sexual la magnitud de la lesión de la magnitud de esta comunicación que se puede producir entre estas cavidades la vagina y la vejiga o eventualmente también el recto depende de la duración del parto y el esfuerzo de la madre para sobrevivir a este infortunio en los casos más severos la isquemia es decir la falta de riego a estos tejidos que están comprimidos por la cabeza o otras partes del feto ahí encajadas pues van a producir que se que van a producir que se afecte pues una parte o gran parte de la no solo de la pared de la vagina de la pared anterior de la vagina sino también de la gran parte de la vejiga de la base de la vejiga la uretra el conducto por el que se orina y algunas veces también el recto dando en este caso lugar a algo todavía mucho más dramático que es la combinación de la emisión de salida de libre sin control ninguno de orina y heces por la vagina a su vez cuando se produce después de todo este drama la cicatrización no la curación de todos estos tejidos que han sido destruidos con gran frecuencia se queda una estrechez una estenosis del cuello de la vagina de la vagina que impide imposibilita completamente el tener relaciones muchas madres fallecen exhaustas durante todo el trabajo del parto o bien por la rotura del útero y la hemorragia consiguiente todo como consecuencia de este parto obstruido que no ha sido resuelto en realidad las pacientes con una fístula son auténticas supervivientes fíjense según cifras de la organización mundial de la salud pues unas 800 mujeres fallecen cada día por complicaciones del embarazo pero hay estudios que casi que duplican estas cifras de tal manera que se puede estimar que hay una muerte materna por minuto es decir unas 1500 al día unas 500.000 al año en el momento de dar a luz y el 99% de estas muertes se producen en países subdesarrollados y más de la mitad en el África subsahariana fíjense por ejemplo en Kenia se producen alrededor de unos 500 muertes maternas por cada 100.000 nacimientos pero todavía quizá incluso cifras más dramáticas son las que hablan de las muertes producidas por abortos inseguros el 35% de las muertes maternas en Kenia se producen por abortos inseguros y como consecuencia en aquellas mujeres que sobreviven a estas circunstancias como consecuencia de esos partos obstruidos se producen solo en Kenia unos 3000 casos de fístula anuales en Níger se muere una madre de cada 7 partos mientras que en Irlanda por ejemplo es una de cada 48.000 pero si no fuera suficiente todo esto aún encima en África hay un alto índice de fertilidad de manera que aproximadamente el número promedio de hijos de la mujer africana es 5 y esto que quiere decir pues quiere decir que teniendo en cuenta las cifras de mortalidad el número de embarazos el número de partos cada año se van a quedar huérfanos de madre unos 2 millones y medio de niños y niñas que van a ser excluidos de la salud de la educación van a ser de la comida van a ser marginados y van a ser explotados porque ya no no sirven porque no tienen generalmente a quien los pueda cuidar y como dice en una frase muy dramática el resto sábato ya no son la gente de abajo son la gente de afuera el tener un hijo es probablemente pues una de las cosas los hombres disfrutamos de la paternidad pero se nos escapa algo inherente a lo que es ser madre que tan hermosamente expresa José Luis Hidalgo en este verso yo quisiera morir cuando ya tenga mi sangre en otra sangre es derramada y ya en mi corazón sea semilla que florezca su flor en otra rama y este es el mayor drama la mayor enfermedad de la mujer africana es la de ser madre es la que produce con diferencia la mayor índice el mayor índice de mortalidad la mortalidad materna está relacionada con una serie de causas factores por ejemplo como son los obstáculos geográficos el difícil acceso de la mujer a los hospitales en el 90% de los casos en África no se facilita este acceso tienen que a veces salvar obstáculos geográficos difíciles y en mal estado o ir de una orilla de la otra de un río caudaloso esperando a que se llene la barca de gente esa barca que es tirada con tracción humana para pasar cruzar de un lado a otro y esto si las condiciones climatológicas lo permiten otra de las causas es la red sanitaria de África en las zonas rurales de África se acumula aproximadamente el 80-90% de la población en donde solo existe un médico por 100.000 habitantes y el número de matronas es aún mucho menor todo esto hace que el 40% de las parturientas africanas menos del 40% de las parturientas africanas reciban asistencia por personal cualificado en el momento del parto y por no tener a nadie que pueda hacer un enforce a nadie que pueda hacer una cesárea a nadie que pueda atender a esa mujer en el momento de dar a luz se produce no solo esa mortalidad sino muchas veces como consecuencia de todo esto una de las secuelas más graves que es la de la fístula obstétrica fíjense otra de las causas está en los propios en el propio estructura de los edificios sanitarios o los cuidados de los edificios sanitarios de los países esto es un centro de salud en un sitio perdido de Camerún y ahí reza el Ministerio de Salud Pública etcétera pero miren eso es como estaba por dentro y esto es la sala de urgencias del Hospital Público de Farafangana es la ciudad donde nosotros vamos a operar en el sureste de Madagascar y estas por ejemplo son algunas de las habitaciones ya se imaginan que con todo esto es muy difícil el tener seguridad o el tener acceso a poder atender estas situaciones la falta de recursos económicos es otro factor visuasorio de primer orden imagínese así vive una gran parte de la población en África y también la mujer en África no tiene capacidad decisoria autónoma es el hombre el que piensa el que decide el que hace el que deshace la mujer por su falta de cultura su falta de conocimientos tiene incapacidad para identificar el riesgo o la presencia de una posible complicación en el momento del parto y por eso no consulta y luego también hay prejuicios culturales que les hacen desconfiar del parto institucional pensarán que es eso de dar a luz en un centro hospitalario atendidos lejos de la choza no atendidos por nuestro sistema tradicional etcétera en conjunto el 50% de las mujeres africanas son adolescentes en el momento del primer parto el promedio de edad se sitúa alrededor de los 15 años pero el límite inferior fíjense se encuentra en los 11 años y esto que es lo que hace pues que en África se producen 12 millones de embarazos en adolescentes de los cuales 8 millones aproximadamente no reciben ninguna asistencia imagínese esta pelvis infantil en la que la cabeza del feto pues puede no caber o que el feto viene en una posición anormal con una mano fuera o con el pie fuera que no llegan ni a saludar a la vida ni a pisar el calor de la tierra y entonces en estas circunstancias en cualquier punto de la selva de los bosques en cualquier aldea o choza por ahí perdida aislada de todo alejada con tantos siglos atrás de facilidades para poder tener acceso a los medios que nosotros conocemos en estas chozas paupérrimas entonces se produce un parto en estas condiciones y dado las circunstancias que expusimos previamente da lugar a que casi el 40% de los partos en África sean un parto obstruido es decir el feto no pueden hacer por esta falta de asistencia y esto es lo que da lugar con la presión que está ejerciendo el feto contra la contra la vejiga o contra el recto contra el hueso contra toda la estructura ósea de la pelvis ahí encajado hasta que no pasan 24 o 48 horas y no se encoge y puede ser extraído es lo que da lugar a la falta de riego sanguíneo de esos tajidos que están comprimidos y como consecuencia de esa falta de riego se produce una necrosis y cuando el feto es extraído aparece la comunicación entre la vejiga y la vagina o entre la vagina y el recto esto es la fístula vesicovaginal la llamada la herida innombrable esta foto que ven a la derecha este agujero el agujero corresponde a la fístula lo que se vería al fondo no quise poner unas imágenes para no en fin demarles demasiado la atención pero al fondo sería la vejiga es decir toda la orina sale automáticamente y lo que se está viendo en primer plano es la vagina ya se imagina eso de alguna manera pues da idea a lo que se podría resumir que es la vida de una niña de un adolescente de una mujer con una fístula vesicovaginal pues eso un flujo constante de orina marcando lugares que no le pertenecen goteando el abandono porque son abandonadas el destierro la soledad deambulando sin rumbo de ninguna parte a ninguna parte de donde nadie las despide a donde nadie las espera con la única compañía de esa herida innombrable cuando la vida aún estaba empezando y una funesta perspectiva de una vida miserable y hambrienta las arrastra y las lleva a esos caminos donde la fatalidad las ha lanzado o la desesperación las ha recibido y como dice Pessoa esperando a que les abran la puerta junto a un muro sin puerta en África uno de cada cincuenta partos da lugar a una fístula vesicovaginal de tal manera que se estima que puede haber entre unos dos y tres millones de fístulas obstétricas y luego sin saber el número de las que se producen por esas violaciones salvajes de las que hablábamos por ejemplo en la República Democrática del Congo la capital mundial de las violaciones son violadas cuatro mujeres cada cinco minutos es decir unas cuatrocientas mil mujeres al año y en Etiopía un cuarto por ciento una de cada cuatro violaciones o agresiones sexuales es lo lamentable lo que hace pensar que este mundo está enfermo y vivimos en una época de inmoralidad es que se producen de camino al colegio o al regresar a casa y en Sudáfrica la tercera parte de las violaciones denunciadas fueran cometidos por maestros también hay unos 23 millones de mujeres afectadas por SIDA después de todas estas cifras y de todo esto tan dramático por lo menos para mí que les acabo de exponer pues afortunadamente en el año 75 un matrimonio de ginecólogos australianos los Hamlin se trasladaron a Etiopía inicialmente con la intención de formar parteras durante un periodo de un año y ya no regresaron a Australia se quedaron tan impresionados con el problema de la fístula obstétrica que se quedaron allí y fundaron un hospital dedicado exclusivamente al tratamiento de la fístula obstétrica el Addis Abeba Fístula Hospital desde el año 75 han operado más de 40.000 mujeres y yo les puedo decir que jamás en mi vida he visto realizar una técnica quirúrgica con tanta perfección como la que hacen la gente que trabaja allí en el tratamiento de las fístulas obstétricas y que gracias a eso llegan a tener curaciones de aproximadamente el 95% de los casos yo tuve la suerte de poder desplazarme allí cinco minutos tuve la suerte de poder desplazarme allí en un momento determinado por la necesidad de aprender la técnica tras las primeras experiencias en las que el porcentaje que teníamos de curaciones era más bajo de lo deseado y allí pues pude gozar de conocer a esta maravillosa mujer el marido ya había fallecido esto fue en el año 2008 una mujer culta una mujer admirable propuesta para el premio Nobel de la Paz que a sus 84 años en el año 2008 todavía a las 8 de la mañana pasaba visita escribía sus notas en las historias de las pacientes y una vez a la semana operaba fíjese si esta mujer hizo algo importante por las fístulas obstétricas que en el tratado de la fístula obstétrica tal vez más importante que está editado con tratado médico para el conocimiento de todos los problemas los autores le dedican a la doctora Katherine Hamlin y a su staff de Adis Abeba del hospital de Adis Abeba le dedican el libro pero especialmente y esto sí que es importante y emotivo se lo dedican a Mami Tugase que fue una paciente con fístula que posteriormente se convirtió en cirujano y es hoy una de las personas más activas en el tratamiento de la fístula obstétrica hay una agencia la agencia americana para el desarrollo internacional que tiene programas que incluyen para precisamente para las fístulas obstétricas que incluyen pues todos los pasos necesarios para promover la atención de estas pacientes no solo desde el punto de vista quirúrgico formar agente etcétera sino algo muy 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 importante que es la reinserción de todos estos pacientes de todas estas mujeres una vez que han sido curadas ellos apoyan en el año entre 2005 y 2007 han apoyado programas de formación con financiaciones muy importantes a una serie de hospitales de países de estas características y insisto uno de los aspectos más importantes más importantes que tienen todos los programas son los de reinserción porque estas mujeres estas adolescentes que han perdido a su hijo que han sido abandonadas por el marido por sus familias que no tienen sitio en la sociedad son reeducadas para que ocupen un puesto de nuevo y para que tengan una nueva oportunidad ellos en la Agencia Internacional para el Desarrollo Americana una de las bases que dicen es que no podemos enfatizar que la paciente con cístula solo tiene un agujero en la vejiga la propia persona está dañada por la desastrosa consecuencia de un parto obstruido un conocimiento completo de lo que ha sufrido la paciente su entorno social y su futuro son tan importantes como curar la fístula yo quise plasmar estas sensaciones y este aprendizaje que he tenido en una novela que se llama Viaje al dolor de África y quise dedicar esta novela con esta frase o esta poesía tan bonita de Mario Benedetti a todas esas mujeres que lo sufren y quisiera acabar leyéndoles pues una frase que decía Oscar Wilde una frase que decía Oscar Wilde en aquella conmovedora carta final donde hay dolor hay un suelo sagrado nosotros ninguno de los que vamos a estar aquí o los que estamos aquí no vamos a poder salvar la tierra de África pero si podemos hacer mucho para no perderla cuando nos hagamos por fin responsables del dolor del otro nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia gracias muchas gracias doctor Blesa doctor Debesa doy la palabra a la doctora Ana Moyán Martínez bienvenida un momento para salir de aquí no sé cómo salir archivo buenos días muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar la visión desde la atención primaria desde la pediatría desde la pediatría a la organización muchísimas gracias a los compañeros de mesa que me han dejado sin habla casi y bueno un poco explicar la posición la visión desde la pediatría de la trinchera que decimos nosotros desde la primera línea yo como como ha dicho la doctora Elvira Méndez trabajo en la Bisbal de Empordá es una ciudad pequeñita capital de comarca donde hay un número no excesivo de familias subsaharianas muchas de ellas llevan allí muchísimos años yo llevo trabajando en la Bisbal casi 19 años 18 y pico cuando yo llegué allí muchas de estas familias ya vivían desde hacía años en la Bisbal son familias pues muy integradas y en un número pues muy muy controlable digamos quizás les explicaría otras cosas si yo trabajara por ejemplo en Sal o en Bordils ciudades cercanas a donde yo trabajo pero con un número de población inmigrante muy superior a la mía por darles un número contamos el otro día tengo unas 28 niñas subsaharianas en nuestros cupos la pediatría se dedica básicamente en atención primaria a la prevención a la prevención de todo más que tratar tratamos normalmente cosas relativamente banales a veces no tanto pero lo que más tratamos son cosas banales y básicamente lo que hacemos es intentar prevenir las cosas no tan banales ponemos vacunas damos consejos de alimentación damos consejos de sueño de crianza intentamos que no aparezca la enfermedad y dentro de este contexto de prevención es donde se incluye la prevención de la mutilación genital en aquellas niñas que tienen un riesgo por el origen que tienen entonces la población diana cuando hablamos de prevención en medicina hablamos de población diana población diana para prevenir la diabetes o para prevenir en este caso nuestra población diana para prevenir la mutilación son las niñas las niñas nacidas en África o de padres africanos nos podemos encontrar con niñas nacidas en África que nos vienen ya mutiladas en ese caso la prevención pasó no estamos a tiempo de hacerla para ella pero sí para hermanas que pueda tener en aquel momento o que todavía no han nacido por lo tanto no es una familia que descartemos para hacer la prevención también podemos intentar detectar problemas secundarios a la mutilación realizada y derivarlas al especialista correspondiente luego hay niñas que nos llegan nacidas en África y todavía no mutiladas y luego tenemos niñas que ya nacen en España nacen en nuestro hospital comarcal ahí al lado y estas en principio tenemos que entender que ninguna de ellas es mutilada puesto que en España no se conoce ningún caso de mutilación hecha que se haya podido pobrar que se haya hecho en el país desde los primeros años 90 y además estos casos tampoco se realizaron por personal que fuera español digamos fueron unas familias que trajeron a España creo que era Bañolas una circuncidadora que vivía en África en Francia por lo tanto en principio si no es que estas niñas han viajado y vuelto mutiladas tenemos que entender que todas las nacidas en España no lo están entonces el objetivo es que estas niñas no mutiladas pues no sean mutiladas en un futuro corregir las secuelas de las ya mutiladas y una cosa que es muy importante es cuidar el entorno de la niña no estigmatizar no hacerla sentir culpables ni a ellas ni a sus madres ni a sus padres que no sean señaladas por el hecho de estar o de poder estar en un futuro mutiladas contamos con una serie de materiales de ayuda a los profesionales que de repente nos encontramos con este tema bueno yo cuando empecé a trabajar de la mutilación no había oído ni hablar ni hablar ni siquiera y estaba trabajando con población africana pero ni sabía que existía un día me mandan a escuchar una formación sobre este tema y se nos abren los ojos me dicen a ver cuenta cuenta que te han explicado bueno pues existe esto para podernos formar aparte de jornadas como esta y otras que se puedan presentar pues existen una serie de materiales que están al acceso de cualquiera los del Jipe están colgados en la red luego al final pongo la página también la dio Adriana Kaplan ayer y están muy bien elaborados y luego en Cataluña tenemos una guía elaborada por el Institut Catalán de la Salud muy bien hecha y que también está colgada en la red en la página de la Generalitat en Cat.cat luego se elaboró hace ya muchos años un protocolo para la prevención de la mutilación genital femenina en Cataluña por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía muy bien hecho muy sencillo muy fácil de entender y fácil de aplicar y luego contamos luego os contaré con el compromiso de no mutilación que es un documento de elaboración propia en Cataluña digamos luego os explico la fortaleza que tienen todos estos materiales son accesibles todos están gratuitos en la red están muy bien documentados están bien elaborados son fáciles de leer promueven el trabajo en red el abordaje preventivo y dejan la represión siempre como último recurso sabemos que está ahí sabemos que está la ley pero como último recurso los riesgos que se apliquen de forma rígida el protocolo sobre todo que se aplique de forma rígida en medicina muchas veces se dice que los protocolos están para saltarlos es porque no todos los casos son iguales y no todo pasa por el mismo carril hay que ser flexible que se pase por encima de la prevención y se vaya a la segunda parte a la represión bueno son cosas que pasan que se han visto que se ven los materiales de ayuda estos que os presento ahora son los del JIP el JIP produce manuales guías folletos audiovisuales la página está aquí mgf.uab.es el mapa de la mutilación lo presentó ayer Adriana Kaplan nos sitúa nuestro propio sitio de trabajo a ver aquí que tenemos cual es nuestra población Diana nuestro objetivo un manual para profesionales un enfoque multidisciplinario muy antropológico muy bien hecho también haciendo hincapié en en la parte jurídica que también es muy importante y los médicos normalmente no sabemos mucho de leyes una guía breve es una especie de tríptico pequeñito que es muy fácil tener en el cajón lo otro es para leérselo con calma esto es para tener en el cajón permite una una consulta rápida por parte de los profesionales me viene un paciente ay Dios mío esto de que iba lo miro y facilita información básica sobre práctica legislación y cómo actuar preventivamente por ejemplo lista de factores de riesgo y sospecha de mutilación genital la familia que te llega pertenece a una etnia que la practica la niña pertenece a una familia en que la madre o las hermanas han sido mutiladas o el mito del retorno está muy presente no es lo mismo trabajar con una familia que tiene muy claro que vive en Cataluña que se queda en Cataluña y que aquí es su sitio que con aquella que te está diciendo pero yo quiero volver cuando se prepara un viaje de vacaciones este verano nos iremos de vacaciones a cambio hay que bien hay que bien pero o si desde luego si te verbalizan no, no es que yo estoy a favor no me he encontrado nunca realmente no me he encontrado nunca con una familia que me verbalice así de entrada no, no yo estoy a favor pero se puede dar el caso supongo y los indicadores de sospecha de mutilación genital practicada pues evidentemente si la encuentras en una revisión y luego los síntomas de anemia cansancio sagrado todo esto serían más consecuencias muy inmediatas sería ante una mutilación hecha muy recientemente sino normalmente no, no las no las presentan luego está un mapa es un póster desplegable bilingüe por un lado está en inglés por el otro en castellano para trabajar directamente con las familias por ejemplo esta que es en la en la parte en castellano si leen por la parte el por qué se practica te da un poco lo que hablaba Adrián ayer de los los argumentos en contra de ellos ellos te pueden decir es que la ley la religión nos lo ordena tú le sabes te lo has leído en el manual y además lo pone aquí para recordártelo de que el Corán no menciona la mutilación porque es una tradición pero las tradiciones si son perjudiciales se pueden cambiar o abandonar en fin te va dando argumentos he comentado antes la verdad es que es fácil pasarse de la primera parte del protocolo a la segunda o sea saltarse la prevención y la verdad es que cuesta hacer prevención lo veo en mis compañeros lo veo en mis mis colegas cuesta cuesta les haces una charla les haces una formación les presentas los materiales si 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 todo el mundo está muy pero ves que a la práctica cuesta porque no es un tema fácil para nadie ni para el que está a un lado de la mesa ni para el que está al otro lado de la mesa es un tema que da vergüenza hay tabús por las dos partes no solo por las partes de ellas también por la nuestra hay un desconocimiento del otro puedes pasar ya lo hará otro que sepa más que yo yo es que esto la verdad es un tema que me cae grande y bueno pues mira que lo haga la trabajadora social que trabaja más con las familias o el centro de vacunas internacionales oye que cuando se vayan a vacunar de la fiebre amarilla para irse de viaje pues que ya les hablen luego también están otras posturas ya más personales bueno pues si es su problema lo que comentaba antes Amelia Barcáncer es su problema pues si ellos lo hacen pues mira lo vamos a hacer no voy a ser yo quien les explique lo que tienen que hacer o también puesto que a veces es francamente difícil establecer una relación médico-paciente fluida me voy a cargar una relación que está perdida con esta familia por hablarles de un tema que a ellos a lo mejor no quieren hablar de él pero el caso es que mientras nos pensamos si lo hacemos si no lo hacemos si lo hablamos si no lo hablamos te vienen y te dicen que se van de viaje y entonces es cuando hay que correr entonces es cuando llamamos a los mosos es cuando nos ponemos en contacto con Fiscalía de Menores es cuando corre, corre tenemos que tener en cuenta que la prevención se puede hacer porque los padres africanos como los padres catalanes como los padres madrileños y como los padres chinos quieren lo mejor para sus hijos y si tú les explicas puede ser que no los comienzas el primer día pero te escuchan ayer ya lo comentó Adriana salió ya la polémica sobre los mosos de escuadra y su participación en este tema la verdad es que han tomado el liderazgo de la lucha contra la mutilación kenetal y yo creo que es en parte o en una buena parte porque otros estamentos no lo han hecho cuando otras comunidades se pongan a trabajar en ello por favor que otros estamentos se pongan a trabajar en esto colegio de médicos sociedad catalana de pediatría o la madrileña o la de donde sea colegio de trabajadores sociales quien sea alguien que tenga un enfoque más de trabajar directamente con las familias que sea el que tome el liderazgo está muy bien que esté la policía está muy bien que esté la policía tiene que estar pero tiene que estar en un segundo plano y ojalá no haya que llamarla nunca entonces ¿cómo hacer la prevención? con materiales o sin materiales con buena voluntad y con conocimiento con una formación previa realmente si no tienes idea de lo que estás hablando mejor derívalo a un compañero que sepa de qué habla lo primero es establecer una relación de confianza con la familia del bebé suponiendo que sea que te llega una familia con el bebé acabado de nacer o con la familia que acaba de llegar de su país de origen no el primer día ni el segundo ni la primera semana ni la segunda cuando haya una relación de confianza un momento dado abordar el tema preguntar por el país de origen si no lo sabes o simplemente para dar pie hablar comentar que allí se suele cortar a las niñas sé que se ha comentado que hay que hablar de mutilación a mí me cuesta hablar de mutilación quizá en otros foros sí pero en la consulta me cuesta preguntar a la madre con delicadeza sin testigos innecesarios no hace falta que esté la enfermera entrando y saliendo la administrativa trayéndote la historia de no sé quién en un momento íntimo preguntar si ella misma está cortada normalmente te lo contestan explicar por qué es por judicial cuáles son los riesgos que corre la niña en el momento de la mutilación y a posteriori dejar espacio para que objete para que reflexione para que pregunte no suelen hablar mucho no es un tema que me hayan sacado nunca ellos siempre lo he sacado yo emplazarlo a hablarlo otro día si quiere a que lo comente con el marido muy importante que el marido entre en la discusión conocer cuáles son sus argumentos para poder desmontarlos explicar claramente las consecuencias legales en este país son muy graves las consecuencias legales y tienen que conocerlas pero dejando claro que no es que prohibamos por prohibir que prohibimos por el bien de la niña y ofrecer el compromiso de no mutilación para cuando viajen este es un documento que se inventaron hace unos años un grupo de pediatras y antropólogos que consiste en una hojita donde se explica cuáles son las consecuencias de la mutilación las consecuencias físicas y las consecuencias legales se le ofrece a la familia para que lo firme antes de un viaje no tiene ningún valor legal ninguno en absoluto pero si le pones muchos sellos y queda la cosa como muy seria entonces este papel lo pueden utilizar ellos al llegar allí al país de origen para que cuando la abuela diga bueno pues ahora que estáis aquí vamos a cortar y vamos a cortar a la niña digan no mira lo que hemos tenido que firmar según esto si cortamos a la niña nos vamos a la cárcel y es es un buen apoyo muchas familias lo agradecen tener este papel si no lo quieren firmar tampoco es grave si tú estás convencida de que no van a hacerlo pero bueno a ellos les sirve de ayuda vale y sobre todo hay que venir a la consulta antes y después antes y después antes porque hay que hacer prevención de malaria de esquistosoma de diarreas de mil cosas y de la de la mutilación y al volver porque hay que ver pues que no hayan cogido una disentería que no hayan cogido malaria que no hayan cogido esquistosoma y que no han sido mutiladas y todo esto hacerlo constar en la historia clínica de la niña muchas gracias bueno hemos conseguido tener diez minutos para las preguntas y un brevísimo coloquio o sea que tenéis la palabra bienvenidas las intervenciones que tendrán que ser máximo unas tres hola buenos días yo quería preguntarle al doctor Pedro Barrí si en las reconstrucciones que hacen de las ablaciones entiendo que aquí bueno en España luego la atención al parto no tiene nada que ver con la atención que puede ocurrir en otros países y que aquí probablemente la que ocurra algún problema durante el parto suele ser raro pero quisiera saber si a partir de esta reconstrucción como os he hablado de que esta cicatriz puede provocar problemas en el parto si a partir de esta reconstrucción hace que esos problemas disminuyan sobre todo a vistas de si se extiende este método de reconstrucción a otros países en los cuales después no van a tener a lo mejor una atención deseada del parto pues pueda mejorar esta situación gracias La verdad es que hay que estar tranquilos en este aspecto la reconstrucción no va a comprometer la asistencia al parto lo importante como apuntaba el doctor devesa es que la asistencia al parto sea la adecuada dentro de las causas de fístula obstétrica tiene un peso mucho mayor la prolongación de la última fase del parto con la compresión y la necrosis que comporta como explicaba muy bien el doctor devesa que puramente el que la mujer sea mutilada o no además en nuestro entorno como he explicado las pacientes que recurren a nuestro programa que con nuestro programa son pacientes ya residentes aquí entonces como bien apuntabas lo normal es que acaben dando a luz en un entorno sanitario que estas cosas no ocurran para que se produzca y os aporto el apunte como ginecólogo en lo que es el parto pero para que se acabe produciendo una fístula obstétrica el estancamiento del parto tiene que ser muy prolongado tiene que ser un parto que esté estancado probablemente dos, tres, cuatro días entonces evidentemente la viabilidad del feto se pierde pero es un tipo de parto que aquí es imposible que se dé a luz que vamos que se dé lugar no quiero comentar quiero felicitar a los dos ponentes por las exposiciones que han hecho de los dos problemas el tratamiento y la la prevención y no como veis las mesas redondas sirven también para que todos y todas nos pongamos al día de lo que se está haciendo y de las diferentes perspectivas por favor la palabra hola buenos días a todos doctor Pedro yo tengo una curiosidad desde un punto psicológico me gustaría saber cómo reacciona el marido de una mujer que pasa por la cirugía de reconstrucción o sea porque desde un punto de vista cultural pues tienen esta que la mujer sea su no sé si se queda bien pero su objeto sexual pero para él solo a partir de un momento que ve que esta mujer pasa a comportarse de otra manera en el acto sexual me gustaría saber cómo cómo reacciona el marido porque creo que este comportamiento si es positivo puede contaminar de forma positiva a que otros maridos apoyen a sus mujeres para que pasen por la cirugía de reconstrucción cuando la paciente tiene marido o pareja estable el apoyo es vamos la cirugía se hace todo el proceso con su conocimiento y el apoyo es notable lo que pasa es que la mayoría de ellas es muy peculiar nosotros como cirujanos pues cuando vemos una paciente que viene a nuestra consulta para una cirugía X pues depende de la edad pues vendrá acompañada por su marido o por sus padres o quien sea quien acompaña a las chicas que vamos a operar en la construcción es de lo más variopinto a veces es nadie a veces es una amiga pero no suele ser quien tiene más cerca a nivel familiar porque les tenemos de hecho les tenemos que quitar bastantes miedos lo viven al principio como incluso si fuera algo clandestino y son ellas las que deciden con quien lo comparten pero sí que es cierto que cuando vienen con el marido han hecho todo han tenido una conversación previa y el marido lo apoya es imposible hacerlo de espaldas a una pareja evidentemente lo interesante si me permitís es el comportamiento de los padres que muchas veces no saben que su hija ha venido a hacerse una reconstrucción y muy pocas veces tenemos acceso a los padres porque les es muy incómodo hablar con nosotros porque sin empezar a hablar la sociedad les hace sentir culpables entonces cuando tienes la oportunidad de hablar con ellos yo recuerdo uno de los primeros padres con los que hablamos él me decía yo hice con nuestra hija lo que era mejor para nuestra hija en su momento ahora estoy aquí porque entiendo que eso no está bien pero él decía yo no he pegado a mi hija no he quemado a mi hija no me siento un padre maltratador yo creo que esto va muy en la línea de lo que tú decías no debemos de evidentemente no vamos a apoyar la mutilación pero tampoco debemos culpabilizar hasta tal punto a los padres porque probablemente muchos de nosotros si hubiéramos nacido en su entorno habríamos hecho lo mismo es algo tan normal no sé quién puso este ejemplo pero es verdad es algo tan normal en sus sociedades de origen el que la mujer sea mutilada como aquí puede ser normal que tengamos una hija y le pongamos pendientes es algo muy habitual y entonces debemos de entender un poco la justificación de todo esto pero seguro en la línea optimista que todos estamos marcando que las cosas están cambiando porque la mayoría de las pacientes que nosotros analizamos nosotros hemos visto son hermanas mayores las hermanas pequeñas quizá porque ya han nacido aquí o porque han tenido la información pues están mucho menos mutiladas o sea están con menos frecuencia y bueno pues probablemente si como decíais antes en 50 años no habrá mutilación pues la reconstrucción la dejaremos de hacer y estaremos encantados las mujeres africanas cuando son exceso tienen una relación muy bien pero lo que hay que saber es que hay que conocer primero la cultura africana cuando se dice la cultura africana no hay que generalizar porque cada población tiene su cultura y la cultura es también diversa que la cultura española francesa británica o otros cuando hablamos de la cultura no se dice la cultura europea entonces no hay que decir la cultura africana hay que la cultura sénégalaise que es diferente de la cultura maliana que es diferente de la cultura zambiana o mozambicana no es igual no es igual entonces yo la relación antes de todo para la reparación para que las mujeres africanas como las llamadas exceso y se pueden ser reparadas es antes de todo en la cabeza es la prise en charge la comunicación hay que hablar con las mujeres de lo que se ressenten en su cuerpo y en su espíritas no es la cirugía que repare todo y la cirugía no debe ser sistémática porque una mujer excesa puede ser reparada sin haber subido la reparación quirúrgica con el recul yo he subido la operación hace 8 años con el recul soy educatista de formación yo he trabajado hace 30 años que yo estoy en el sujet que yo trabajo desde el principio con Pierre con el GAMS pero no hay que hacer miroiter a esas mujeres que es para mejorar la relación sexuales porque lo que hay que hay que entender es que generalmente esas mujeres son exceso es verdad pero la mayor son exceso Elles no conocen su marido, no han elegido su marido, son marido imposos. Entonces, un plus un plus un, eso da un otro factor. Entonces, las mujeres, aunque se han subido la cirugía reparatoria, tant que no es la discusión, el sentimiento que no ha sido tomado en cuenta, no tendrán a ningún gusto con sus partenarios. Sí, la verdad es que si quieren les traducir rápidamente... Sí, perdona, habría que traducir lo que ha dicho. Sí, sí, por eso, por eso. Lo que aportaba, no puedo estar más de acuerdo. Lo que está diciendo es que la esfera psicológica es muy importante y que no solo el tener hecho una reconstrucción es garantía de recuperar una satisfacción sexual. Yo creo que era un poco el mensaje que yo pretendía también transmitir. Depende mucho de la afectación psicológica y de cómo enfoca su vida sexual y su vida de pareja una mujer va a responder mejor o peor una misma mutilación a una misma reconstrucción. Os voy a poner el peor ejemplo que nosotros podemos encontrarnos. No depende de la gravedad de la mutilación. El peor ejemplo que nosotros podemos encontrar es una chica nacida aquí, educada aquí y que con varios años, con 12, 13, 14, con motivo de un viaje, es mutilada. Ahí no podemos hacer casi nada, aunque quirúrgicamente podamos resolverlo, pero el impacto emocional es muy difícil. Por eso he tenido interés en agradecer, aunque hoy no me acompañen al equipo de psiquiatría que trabaja en nuestro programa, sobre su disposición a intervenir sobre estas pacientes porque el aspecto psicológico es fundamental. Y ahora os pongo un ejemplo en el otro lado. Nos han contactado recientemente de asociaciones que controlan adopciones internacionales porque se encuentran con un problema y es que hay padres españoles que tienen reticencias a adoptar niñas de países africanos porque están mutiladas. Y entonces nos han contactado para sensibilizarles la normalidad de esta situación. No sé cuál es vuestro punto de vista y me interesará mucho saberlo, pero nuestra impresión es que si una niña es adoptada de pequeña con una mutilación, si crece en un entorno en el que psicológicamente no va a tener el daño que tienen las pacientes a las que nos encontramos, probablemente dentro de unos años a estas chicas quizá no hará falta hacer la reconstrucción si desde un punto de vista físico no hay una gran lesión y desde un punto de vista psicológico no ha habido ese gran daño. La parte psicológica es la limitación más importante del proceso. Hola, buenos días. Gracias. Seguramente se ha dicho desde la parte psicológica y seguramente es baladí, se da por supuesto, pero yo profundizaría un poco en el proceso de sexuación, en el proceso de sexológico puro, entendiendo que la sexualidad no existe una y única, sino también existe un mapa sexológico donde existe un proceso de sexualidad femenina, llamémoslo de alguna manera, como no es igual de todas las mujeres. No solo eso, sino que a veces cuando se hace una intervención psicológica, se patologiza, se psiquiatriza, lo que siga, pero esto lo digo como feminista, pero también como sexóloga, es decir, que sería muy interesante un proceso de crear unas nuevas formas, un acompañamiento de crecimiento erótico, de, por un lado, de desgenitalización, por otro lado, de regenitalización, de que a veces nos olvidamos el recorrer una biografía, viene con una biografía sexual o desexualizada o desgenitalizada, y creo que la clínica tendría que ser más desde, a veces, más desde la sexología profunda con un proceso, con una parte más cultural y general, que es mujeres, feminismo, género, con las partes más particulares de cada una, con un acompañamiento más profundo sexológico de reconstrucción de una nueva biografía sexual donde posiblemente no siento como antes, siento diferente que antes, como ocurre, por ejemplo, a veces con otros tipos de lecciones, de desfocalizar el placer, que puede llegar a nuevas realidades muy interesantes, intentando huir, obviamente, del endocentrismo. Muchas gracias. Gracias, señora. La pregunta que me hizo a mí, que se la transmita al doctor Barri. Comenta. Mira, miren, el tipo número 3, la infibulación, tenía una duda porque querría saber, en el libro que tenemos aquí en la mano, un cuarto tipo de mutilación genital, que habla, por ejemplo, del empleo de la cocaína, por ejemplo, y es algo que no me queda muy claro en este material, y entonces quisiese saber qué es exactamente esto. Y también tenía otra cuestión que, por ejemplo, en la infibulación, cuando una mujer quiere orinar, por ejemplo, o está en el periodo de menstruación, discúlpeme, pero ¿por dónde sale la sustancia? Es una duda existencial. Tiene todo el sentido del mundo. Existe, como bien habéis dicho, un cuarto tipo, lo que pasa es que es un poco etéreo y difícil de clasificar, y básicamente lo que añade ese cuarto tipo ya es una mutilación intravaginal, utilizando multitud de productos vegetales y fármacos extraídos de vegetales. Desconocía que la cocaína estuviera entre ellos, pero bueno, es un poco un cajón desastre difícil de medir. Y la segunda pregunta, lo que me decías, es cierto, si los labios mayores están cosidos, la uretra, por donde sale la orina, esta orina choca con la cicatriz y se desliza hacia abajo. Entonces, esta orina se acumula en la vagina y sale por un orificio muy pequeñito que queda siempre algo de apertura en la parte más declive, en la parte más baja. Lo mismo ocurre con el flujo menstrual. Y además eso no es, claro, no hay un esfínter que lo controle, con lo cual una vez acabado la chica de orinar, luego depende de la posición en la que se encuentre, si está sentada o estirada, pues tendrá más o menos pérdida. O sea, por eso la defibrilación es la cirugía en la que es más agradecida de entrada, porque claro, es la primera vez que orinan en situación normal y luego cuando tienen su menstruación, pues todo es más controlado. Por si sirve, es la última pregunta, pero lo que dice ella de la cocaína es la técnica del dry sex, que es introducir cocaína en la vagina y haciendo, respondiendo también a ella. Bueno, será muy rápidamente, era recoger un poco lo que decía la hermana, en referencia a la reconstrucción, porque nosotros en los espacios de trabajo, cuando queremos hacer alguna recomendación, es no mencionar la reconstrucción como recuperación del placer, porque cuando hablamos de placer, a quien no ha conocido el placer no puede saber esta pérdida, es como preguntar quién no ha testado la vainilla, qué sabor tiene la vainilla. Son cosas importantes a tener en cuenta cuando nosotros queremos transmitir unos cambios, enfoquémoslos desde la salud, es muy importante, porque además desde la salud nos da más apertura, más línea de poder intervenir y de poder nombrar el tipo. Y decirle a la compañera que en los espacios de pediatría, sino hablar mutilación genital femenina, pero sí se puede cuando se establece una relación de confianza. Cuando la madre tiene esta confianza, háblale por el nombre, porque realmente tiene que ver desde la instrucción que le va a dar esta pediatra, esta médica, de lo que representa si hace esto para su hija. Y muchas gracias para todo de la mesa. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Podríamos estar, obviamente, muchísimo más rato, y esto demuestra que es necesaria la información, la sensibilización y el debate, pero tenemos que ponerle el límite de tiempo, porque están en espera los siguientes interlocutores. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos